En este video voy a instalar Vanilla OS, que es una distribución de Linux inmutable y atómica que está basada en Linux Debian. Es la versión 2 de Vanilla OS, que tiene el nombre clave Orchidea y está basada en Linux Debian SIT. La instalación la voy a hacer en un equipo real, que es un portátil del año 2015, que tiene un procesador Intel i5 de sexta generación y tiene 10 GB de memoria RAM. Este portátil tiene dos discos duros o dos unidades de almacenamiento SSD, así que aquí voy a dar el comando LSBLK. Tengo dos discos duros, que serían los discos duros SDA y SDB. En el disco SDB ya tengo instalado PopOS Linux, PopOS Linux 24.04, que es la distribución que estoy mostrando en este momento. Y tengo un disco SDA, que es un disco de 960 GB o exactamente 894 GB. Y en este disco es donde quiero o donde voy a instalar Vanilla OS. Es decir, al final voy a quedar con un dual boot, que sería Vanilla OS en el disco SDA o en la unidad SDA, y PopOS 24.04 en el disco SDB. Y esto me va a servir para comparar el desempeño entre estas dos distribuciones. Es decir, podríamos comparar, por ejemplo, el entorno de escritorio Genome 46, que es el que viene en Vanilla OS, versus el entorno de escritorio Cosmic, que es el que viene en PopOS Linux. Por supuesto, ya di aquí clic en Download y ya descargué una imagen ISO, que la tengo por aquí en una USB. Voy a abrir aquí el administrador de archivos. Aquí tengo una USB con Ventoy. Y por aquí tiene que estar una imagen ISO de Vanilla OS. Tengo la versión del 2024-0805. Es decir, tenía una versión anterior del 07-28. Vanilla OS se lanzó el 28 de julio de 2024. Esta versión 2 de Vanilla OS. Pero hay una versión o una ISO adicional del 5 de Agosto. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a arrancar nuestro computador. Esta instalación la voy a hacer en un equipo real. Así que la calidad del video no va a ser la mejor, porque tengo que físicamente grabar la pantalla del computador con un celular, con un móvil. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, aquí le daría Apagar. Aquí le damos Reiniciar. Confirmamos. Y aquí, antes de que empiece, como es un Hewlett Packard, voy a dar F9 para arrancar desde la memoria USB, dando F9. Y aquí aparecen 3 opciones, 4 opciones. El tercero dice UEFI Kingston DT Micro Duo. Esa es con la que vamos a empezar. UEFI Kingston DT, arrancando desde la USB. Ok, perfecto. Aquí tenemos entonces el menú de Ventoy. Y aquí abajo están las dos versiones de Vanilla OS que les decía, de julio 28 de 2024 y de agosto 5 de 2024. Así que vamos a arrancar con Vanilla OS 2 de agosto de 2024. La primera línea dice Instalar Vanilla OS 2, versión 2.0. Recordemos que anteriormente la versión de Vanilla OS estaba basada en Ubuntu Linux, pero duraron un año y sacaron en el mes de julio, en el mes de julio sacaron una versión de Vanilla OS que tiene el nombre clave Orquidea, este logo de Orquidea, una versión 2.0 que está basada en Linux Deviant Seed, la versión inestable de Linux Deviant. En la hora local exactamente son las 11 y 25 de la mañana. 11 y 25, aunque aquí aparece agosto 13 a las 4 y 25. Es decir, estamos con la hora UTC. Perfecto, aquí dice Bienvenido a Vanilla OS, por ejemplo, podríamos ver aquí si tenemos el Wi-Fi. Vamos a ver si detector detecta el Wi-Fi. Perfecto. En propiedades, propiedades está detectando el Wi-Fi que tenemos por aquí. Antes de empezar con la instalación, vamos a dar System. About Vanilla OS 2, versión estable. En el Hewlett Packard ProBook 430G3, con el procesador Intel i5 de sexta generación, 10 GB de memoria RAM DDR3. Y la capacidad del disco aquí dice 1.4 TB. Es decir, está sumando los dos discos que tengo de 960 y de 480. Y en los detalles del sistema, aquí está Vanilla OS. Perfecto. Entonces, empezamos la instalación. Aquí vamos a darle clic en Install. Aquí un Enter. Lo primero sería seleccionar el idioma. Dice Select Language. Vamos a buscar aquí Spanish. Spanish, Colombia, ESCO UTF-8. Marcamos el español y damos Enter. Lo damos aquí. Clic en este. El siguiente paso es configurar la distribución de teclado. Nuevamente buscamos Spanish. Spanish, alguno de estos. Solo Spanish. Este mejor. Este lo quitamos. Teclado en español. Y nuevamente. Clic en Next. Aquí dice Chequeando conexión. Ok. Dice ahora. Seleccione la zona horaria. Colombia. Entonces. Busquemos por aquí tal vez Bogotá. Bogotá. Aquí estamos. América, Bogotá, Colombia. Siguiente. Ok. Aquí dice. Instale. Seleccione el disco para hacer la instalación. Es muy posible que tenga aquí un error o un grave error durante la instalación. Espero que ya lo hayan corregido. Pero recuerdo que hace dos semanas que hice la misma instalación o una instalación similar en un computador compact. Yo seleccionaba el disco SDB. Que es el disco que necesito por los tamaños. Aquí dice que tiene 894 GB. Este es el disco que debo seleccionar. Aquí lo normal es seleccionar todo el disco. Use entire disk. Es decir, todo lo que hay en ese disco se va a borrar. Solo que el error era que después de hacer el particionado del disco. Seguía buscando las particiones en el disco SDA y no en el disco SDB. Vamos a ver si ya corrigieron ese error. Entonces, seleccione el disco para hacer la instalación. Sería el disco SDB en este caso. Por el tamaño de 894 GB. Clique en utilizar. Perfecto. Aquí confirmamos el cambio. Y damos confirmar los cambios. El siguiente punto dice encriptar el dispositivo. Esto es por si queremos encriptarlo. Daríamos el password. Pero no quiero encriptarlo. desmarcamos esto y damos clic aquí en siguiente next ok, esto sería entonces el resumen de la instalación el idioma esco UTF-8 el teclado en español, el timezone américa-bogotá y la instalación va a ser en el disco SDB y aquí le damos clic en instalar Vanilla OS ok, instalándose instalando Vanilla OS 11 y 30 exactamente recordemos entonces que estamos instalando una versión inmutable o atómica de Linux que está basada en Linux Debian Seed principalmente las aplicaciones se van a empezar a instalar o se van a utilizar utilizando paquetería de Flatpak y adicional estamos utilizando unos contenedores que se hace con DistroBox ok, aquí parece que no ha habido o no hay ningún problema porque recuerdo que cuando empecé, cuando hice la instalación en el Compact en los primeros 20 o 30 segundos ya me arrojaba el error de que hacía el particionado pero después cuando montaba las particiones creería que el error era que hacía el particionado en el disco SDB en el disco correcto pero después cuando iba a montar las particiones las buscaba en el disco SDA y como no las encontraba por eso me daba el error entonces en el Compact lo que hice fue seleccionar el disco correcto el disco SDA pero después volví a hacer la prueba y detecté como ese posible error y lo que hice fue que físicamente le quité uno de los dos discos y ahí sí ya como había un solo disco no había ninguna otra opción el disco se llamaba SDA y ya no volví a dar el error 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 ok, a las 4 y 38 o las 11 y 38 de la mañana aquí dice que terminó finish reinicia el dispositivo y disfrute de VanillaOS o de la experiencia de VanillaOS aquí le vamos a dar reboot now y nuevamente una confirmación que sí, queremos reiniciar nuevamente quitamos la memoria USB y arrancamos perfecto entonces aquí tenemos el menú group y aquí dice en la primera línea current state A y abajo dice previous state B recordemos que esta es una distribución de Linux inmutable que utiliza el sistema de inmutable AV root o AV root entonces estos son los dos estados A y B vamos a arrancar en la primera línea que dice current state A y enter y ahí está el logo de VanillaOS Orchid o Orchidia recordemos que todavía no hemos ingresado los datos del usuario usuario y contraseña así que esto es o tan pronto arranque esa sería la segunda parte de la configuración o del proceso de instalación debemos esperar a que aparezca ahí está entonces dice que estamos conectados conexión cableada seguimos aquí está el bienvenido en todos los idiomas Benvenuti start empezamos ok ahora tenemos que volver a seleccionar de nuevo el idioma esto creo que es como un pequeño error es decir tenemos que volver a dejar español de Colombia siguiente el keyboard layout observen que aquí está está el next está en color azul demasiado claro porque hay que seleccionar sí o sí la distribución de teclado es decir de nuevo Spanish buscamos esta de aquí Spanish ok siguiente y de nuevo seleccionamos o configuramos la zona horaria estamos en Bogotá Bogotá Colombia ok y de nuevo siguiente aquí por si queremos seleccionar entre el modo claro o el modo oscuro normalmente utilizo el modo oscuro pero vamos a dejarlo por defecto en el modo claro creo que queda mejor para hacer la grabación del video ok creemos el usuario entonces el nombre el nombre del canal y aquí abajo linux linux en casa el nombre del canal perfecto y siguiente device name el nombre del dispositivo vamos a decir que este es el probook probook Hewlett Packard siguiente core applications ok aquí nos dice que aplicaciones vamos a instalar podemos darle aquí clic para seleccionar lo que queramos calculator calendario caracteres clocks todo lo que queramos casi todas estas aplicaciones se van a instalar utilizando paquetería de flatpack entonces voy a vamos a dejar solamente el editor de texto no quiero nada de esto por ahora ni logs ni nada de eso dejemos el fonts no quiero un escáner tampoco quiero contactos ahí podría ser y en el navegador está por defecto firefox dejemos firefox por ahora nada más apply de nuevo aquí si queremos podemos de una vez seleccionar instalar libreoffice la suite de oficina o utilidades como botless lutris y muchas más utilidades flatseer esto de nuevo se va a instalar utilizando la paquetería de flatpack pero por ahora vamos a dejarlo de esta forma lo más ligero posible clic en nest ok reboot now le vamos a dar un reiniciar aunque extrañamente no me pidió el password no recuerdo haber ingresado el password del usuario nuevamente current state clic a y enter new password aquí vamos a ingresar nuestro password ingresamos el password y lo ingresamos de nuevo la última vez que probé aquí pedía un password fuerte es decir que tuviera mayúsculas minúsculas y algún símbolo de nuevo el password este password de aquí de nuevo es para que ahora sí se instalen todas las aplicaciones por flatpack toda la paquetería de flatpack aquí ya estamos finalizando dice instalando uno de ocho observen aquí todo dice flat así que esto va a tomar un poco más de tiempo generalmente la paquetería de flatpack al comienzo demora un poco más y el la velocidad de descarga es muy baja aquí está solo a 3 megas 3 megas por segundo y aquí son las 11 y 48 es decir que el proceso de instalación llevamos más o menos unos 20 20 minutos en el proceso de instalación está más más rápido de lo que pensaba 5 6 7 y 8 porque seleccioné muy pocas aplicaciones ok aquí ya parece que está terminando ya instaló toda la paquetería de flatpack y por lo que veo aquí que aparece blob blob y un poco de números esto creería que está creando ya las instantáneas o todo el concepto de la inmutabilidad con las particiones A, B, root ok perfecto DOM hecho su dispositivo está listo para usar aquí le damos close y aquí empezamos el tour un tour corto de vanilla OS 2 orquídea siguiente por ejemplo aquí podríamos configurar los updates las actualizaciones si queremos que las actualizaciones se hagan en forma semanal diaria nunca o mensual vamos a dejarlos semanal aquí dice actualizaciones dinámicas es decir chequear solo cuando el PC esté inactivo podría ser configuramos las actualizaciones aquí ya podemos empezar a manejar la OpenDestort GenomeStort algo adicional que dice es que tiene compatibilidad con Android recordar que esto lo lo va a empezar a manejar con los contenedores siguiente si queremos seguir configurando conectarnos a una cuenta ok terminamos el tour entonces si damos la tecla que tiene el logo de Windows o bueno vamos a empezar aquí con el lo de siempre aquí en la parte de abajo sistema acerca de sistema operativo aquí está Vanilla OS memoria sistema operativo Vanilla OS 2.0 en el Hewlett Packard ProBook 430G3 perfecto entonces si damos la tecla que tiene el logo de Windows y damos este si nosotros abrimos el emulador de terminal que se llama Blackbox la primera vez que lo abrimos esto realmente me va a instalar un contenedor un contenedor de digámoslo así de Vanilla OS ahí está el contenedor vamos a dar preferencias esto si lo vamos a dejar en el tema oscuro si lo encuentro que hemos oscuro ok perfecto entonces aquí si queremos actualizar el sistema o dentro de este contenedor acepta comandos normales de Linux de Linux Debian así que aquí le podemos dar sudo apt update importante aquí no estamos actualizando el sistema como tal sino que estaríamos actualizando este contenedor y aquí por ejemplo vamos a dar sudo apt install fastfetch por ejemplo debe estar fastfetch por lo que ya estamos utilizando Linux Debian unseat aquí ya tenemos fastfetch ahí está de nuevo fastfetch ok instalado vanilla OS orquídea 2.0 en el computador Hewlett Packard ProBook 430G3 que tiene que tiene un kernel 6.9.8 AMD64 tenemos 392 paquetes de PKG 29 paquetes Flat Pack tenemos el entorno de escritorio Genome y todo el resumen perfecto instalado configurado en menos de media hora recordar recordar que aquí tenemos muy pocas aplicaciones porque para efectos de este video que fuera lo más corto posible instalé la menor cantidad de aplicaciones pero aquí podemos abrir la tienda la tienda de software y empezar a instalar aplicaciones por ejemplo OBS Studio que es la primera que necesitamos instalando Flat Hub terminamos entonces la instalación de Vanilla OS Vanilla OS Orchid 2 o Orchidia 2.0 en el Hewlett Packard ProBook 430G3 en el disco de 960 GB si damos un LSBLK aquí están todas las particiones recordar que se crea o esto crea un particionado tipo LVM que estaría aquí LVM con las particiones AVROOT aquí están las dos particiones pero en el disco SDA todavía tenemos instalado Pop OS Pop OS Linux que de hecho vamos a ver si funciona vamos a reiniciar esto reiniciar y aquí daríamos un F9 para ver las opciones de arranque y deberían aparecer los dos gestores de arranque tanto el de ahí está el de Debian sería con este primero estaríamos arrancando con Vanilla OS y con el de abajo estaríamos arrancando Pop OS Linux verificando solamente que Pop OS siga funcionando ahí está Pop OS perfecto ya tenemos entonces un dual boot un dual boot en nuestro computador Fule Packard un dual boot con Pop OS y Vanilla OS así que vamos a configurar muy bien Vanilla OS para hacer algunos directos y hacer la configuración o hacer el mano a mano entre Pop OS y Vanilla OS Genome vs Cosmic próximamente suscríbete si quieres recuerden que aquí hacemos videos y directos sin previo aviso terminamos